Hoy me desperté Pues he escuchado una canción llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación, toda la creación Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Canto de tus maravillas tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi corazón Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Y desde mi corazón Darte el honor Darte el honor Darte el honor Darte el honor Bendecidos, seguros Despiertos Excelente, gracias a Dios Me da mucho gusto Un honor estar con ustedes Me da mucha alegría El compartir con ustedes Este día ¿Por qué? Porque es un privilegio Podríamos estar haciendo miles de cosas Podríamos Estoy seguro que A todos tenemos la oportunidad De quizás hacer más dinero Quedándonos horas extras Podemos quizás Ponernos a ordenar la casa Podemos estudiar Podemos hacer un sinfín de cosas Pero el amor de Dios Ha sido tan grande en nuestra vida Que hoy podemos decir Señor yo quiero entregarme Con mi familia Y quiero ir al lugar Donde nos hemos puesto de acuerdo La iglesia tuya Y exaltar tu nombre ¿Cuántos dicen amén? Y así como decía la canción Con las estrellas El mar Las montañas Y todo lo que tú has creado Yo quiero unirme a esa canción Y exaltar tu nombre ¿Qué te parece si le damos Un fuerte aplauso A nuestro Señor Jesús? Mi hermano Debes sentirte especial Y mi hermana también Porque dice la palabra de Dios Que el cuidado De Dios para con nosotros Es tan especial Que Él tiene en cuenta Cada una de las cosas Que hacemos Cada proyecto Cada pensamiento Incluso ha enumerado Incluso ha enumerado los cabellos Que tenemos nosotros Entonces imagínate A cuál cuidado Tiene con nosotros Que está aquí Nos ha reunido Ha hecho una cita puntual Y si tú creías Que era un domingo Como los demás Déjame decirte Que te has equivocado Porque es un domingo Muy especial Donde Dios Hizo una cita puntual Para hablar a tu corazón Y vaya que lo va a hacer A través de su palabra En este día Yo quiero preguntar En esta hermosa tarde ¿Habrá alguien Que venga por primera vez? ¿Habrá alguien Que haya visitado O esté visitando Nuestra iglesia Por primera vez? No quisiera que nadie Se me pase ¿De este lado? ¿De este lado derecho mío? ¿Somos de casa? Bueno, entonces Sí, ¿verdad? No sé, quiero estar seguro Porque no quiero Que se me pase nadie Porque hay un regalito Ahí muy hermoso Que hasta yo quería pedir Pero como ya soy de la iglesia No puedo Pero mis hermanos Me da mucho gusto Estar con ustedes ¿Qué te parece Si nos ponemos en pie Y podemos exaltar El nombre de nuestro Dios Compartiendo ese amor Tan grande Que hemos recibido De parte suya A través de un saludo Una sonrisa Y un abrazo Puedes salir de tu lugar Vamos a tratar de saludar Al mayor número De personas posibles Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver así Juntos No te rindas no Dios da tu vida Otro color Siempre sale el sol Una vez más No te rindas no Respira el aire En el amor Canta esa canción Una vez más Ya no te quiero ver así Sé que tu día Ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas a escapar Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas no Dios da tu vida Otro color Siempre sale el sol Una vez más No te rindas no Respira el aire Del amor Canta esta canción Una vez más Sean todos bienvenidos En esta hermosa tarde Cantando juntos Cantando juntos No te rindas no Dios da tu vida Otro color Siempre sale el sol Una vez más No te rindas no No te rindas no Respira el aire Del amor Canta esta canción Una vez más Dios se bendiga Buenas tardes Si ese aplauso Para nuestro Señor Jesús Que te parece Si le saludamos Más fuerte Más fuerte Gracias 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 Señor porque tú eres Bueno con nosotros Mi hermano Mi hermana Puedes tomar tu lugar Me da mucho gusto Verte Verte contento Verte alegre Me da mucho gusto Ver como se aprietan Algunos Cuando se abrazan Y otros Los veo un poquito Más tímidos Podemos entre familia Ser nosotros Abiertos Y bajar la guardia Yo sé que a veces Cuando estamos Allá afuera Pues no sabemos La capacidad O la intención Que tienen las personas Y entonces estamos Como que con defensa ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Pero algo que he aprendido Es que cuando Nos encomendamos a Dios Y llegamos a Dios Podemos con Dios Recordemos que todos Somos humanos Y cometemos errores Pero podemos con Dios Entonces bajar la guardia Y decir Señor Aquí estoy ¿Qué quieres hacer conmigo? Mi hija esta semana Nos encontrábamos estacionados Y mi esposa Estaba haciendo unas compras Y nos quedamos Mi hija Daniel atrás Dormido Roncando Y Sara Mi hija De 8 años Y me dice Papá ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué traen ese uniforme? Le digo Ah ellos son soldados Ellos pelean por nuestra nación Ellos defienden Se alejan de sus familias Yo quiero ir a saludarlos ¿Y qué les digo? Les digo Pues cuando conoces a alguien así Se le dice Gracias por su servicio Ah yo quiero ir a saludarlos Y entonces Iba llegando mi esposa Y le dice Sara Mamá yo quiero ir a saludar A los soldados Y les quiero decir Gracias por su servicio Y entonces fue Y les dijo Creo que se tomó la foto No vi la conversación No vi la conversación Pero regresó muy contenta Y reflexionando esto Y aplicándola a la palabra Hay muchas personas Que le han dicho Sí a Cristo Y que en ese Decirle sí Han dejado Como hemos escuchado Al pastor Nuestra vana Manera de vivir ¿Qué quería decir vana? Algo que Nosotros buscábamos Pero que no llenaba Nuestro corazón Que lo podemos Seguir buscando Pero si ponemos Primero a Dios Podemos entonces Ser completos Y tener esa plenitud Pero déjame preguntarte ¿A quién acudes Cuando tu corazón Está roto? ¿A quién acudes Cuando la vida Te golpea De tal forma Que no sabes Cómo vas a salir de ello? ¿Por qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Dónde compras la paz? Por lo menos ¿Dónde lo hacías Antes de conocer a Cristo? ¿Dónde obtenías Ese descanso Que sólo se puede obtener En la presencia de Dios? ¿Dónde? Yo me pregunté Muchas veces ¿Hasta cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y la verdad es Que ahí estaba Dios Tocando mi corazón Muchas veces Knock, knock, knock Y yo simplemente decía No, no sé quién eres No te conozco No sé si existes No creo que existas Y si existes Eres alguien malo O cuán equivocado estaba Porque lo que Dios Quería hacer Es entrar a mi corazón Sanar mis heridas Sanarme Darme fuerza Restaurarme Y Retardé yo ese proceso Mi pregunta para ti ¿Ya le has abierto Tu corazón a Cristo? Cuando tienes un problema Acudes a Él Porque créeme Que lo único Que vas a recibir De parte de Él Son estos brazos abiertos Aquí estoy Para abrazarte Para cubrirte Para darte paz Para darte fuerza Para restaurarte Así que mi hermano Cuando veas A mis hermanos Y hermanas Aquí al frente Yo te invito A que abras tu corazón Aquí ahora sí que Ante Dios Bajes la guardia Y puedas reflexionar ¿Qué está pasando en tu vida? Si ya le conoces Le has entregado Todo tu corazón Y si quizás No le has conocido Personalmente ¿Quieres abrirle Tu corazón a Él? Créeme que yo Hubiese querido Hacer esta decisión Antes Antes de lo que lo hice Porque me hubiera Evitado muchos dolores Muchos problemas Aun cuando uno Tiene a Cristo Pasa por problemas Pero ahora ¿Qué tenemos? Ahora tenemos La fuerza El abrazo El abrigo De parte De nuestro Dios Yo te invito A que pases Mientras entonamos Esta alabanza Luz de este mundo Entraste a mi vida Abriste mis ojos Puedo ver Belleza que Me provoca adorarte Te doy mi vida Señor Luz de este mundo Entraste a mi vida Abriste mis ojos Puedo ver Belleza que Me provoca adorarte Te doy mi vida Señor Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir Que eres mi Dios Dios tú eres santo Solo tú eres digno Dios tú eres todo Dios tú eres todo Tú eres digno Dios tú eres todo Para mí Aquí estamos Señor Jesús En tu presencia Gracias por tu abrazo Gracias por tu gracia Y gracias por tu amor Eres mi Rey Y quiero exaltarte Glorioso Padre y Señor Vimiendo a esta tierra Vimiendo a esta tierra Dios tú eres santo Dios tú eres santo Solo tú eres digno Dios tú eres todo Dios tú eres todo Para mí Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a apostarme Vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres mi Dios Dios tú eres santo Dios tú eres santo Solo tú eres digno Dios tú eres todo Dios tú eres todo Para mí Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo, sólo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí Señor Jesús gracias por recibirnos con brazos abiertos Gracias por sanar nuestros corazones cuando abrimos nuestros corazones a ti Gracias porque no somos defraudados al confiar en tus promesas y al dejar nuestras oraciones en tus manos Porque ciertamente recibimos ese descanso y esa paz que tú has prometido Gracias porque sabemos que harás tu voluntad en cada una de nuestras peticiones En cada una de nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares De tal manera que podremos nosotros compartirle a los demás que tú eres bueno Que tú salvas, que tú transformas, que tú restauras Gracias Señor Jesús en tu precioso nombre oramos En el nombre de Jesús, amén Podemos tomar nuestro lugar mis hermanas Yo me crié en un hogar donde mi padre llegaba bien tarde a mi casa y borracho Podía ver cómo golpeaba a mi madre diariamente Incluso llegó a golpearme a mí varias veces A los seis años me removieron de mi hogar Y me ubicaron en un hogar de niñas maltratadas Donde yo pude crecer en un ambiente cristiano Pero nunca quise escuchar sobre Dios Ya que nos quería creer en un Dios que permitiera todo lo que yo pasé Cuando llegué a los 16 años ya nos quería vivir Y sentía que no pertenece a ningún lugar Incluso me llevaron a psicólogos Y me trataron de ayudar por todos los medios posibles Pero nada servía Mi pasado me comía por dentro Era horrible ver cómo pasaba el tiempo Y en mí morían las ganas de vivir La encargada del hogar sufrió mucho al verme así El silencio se volvió mi lenguaje Tantas preguntas venían a mi mente Pero no encontraba las respuestas Me encerré en mi propio mundo Incluso llegué al punto donde ni siquiera quería comer Hasta que llegó el día en que ya no aguantaba más Cristal, tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios Tú hoy sigues viva porque Dios tiene un propósito contigo Él te dio la vida y solo Él te lo puede quitar Si quieres hablar sobre cómo te sientes estoy aquí presta a escucharte Pero si no, también estoy para estar contigo en tu silencio No tienes que encerrarte en ti mismo A veces no entendemos el porqué de las cosas Pero yo tengo que confiar en Dios A veces no vemos lo que Dios ve Por eso, cuando no entiendas lo que estás viendo Busca una nueva perspectiva Con tu fe y tu esperanza en Dios La fe es declarar Y creer lo que no ves Es tener la certeza De que Dios tiene el control Algo que casi nadie sabe de mí Es mi historia Yo estoy aquí Porque día tras día mi papá abusaba de mí Y mi mamá Con tal de que tuviese un techo y comida Miraba hacia otro lado como si nada Yo quedé marcada para toda la vida Pero lo superé Y eso me hace ser quien soy Cuando perdí mi esperanza Ahí fue cuando Dios me restauró Y cuando se acabaron mis fuerzas Comenzaron a orar las de Dios Tú no estás sola Y no eres la única que ha pasado por situaciones así Este no es el final Esther comenzó todos los días a hablarme más de Dios Y poco a poco Me fui enamorando de mi Creador Con ayuda de ella Comencé a leer la Biblia A veces se lo pedía sin que ella me lo preguntara Con el tiempo lo hacía sola Y comenzaba a pasar la mayoría de mi tiempo Buscando más de Dios Y al hacerlo encontraba paz Una paz que sobrepasa tu entendimiento Lo más bello Fue que con el tiempo comencé a ir a una iglesia Y declarando que dejaba todo atrás Y que quería seguir a Jesús Aceptar al Señor Como mi único Salvador Me bauticé Fue una experiencia maravillosa Al instante Me sentí como si fuera otra persona Desde ese mismo día He seguido buscando más de Dios Y todo ha cambiado ¿Qué les quiero hacer entender? Que hay que vivir por la fe Aunque a veces No entendemos el porqué de las cosas que nos suceden No importa lo que estés pasando Algo Dios tiene para ti Aunque sientas que no puedes más Que estás solo Que has llegado a tu final Dios hoy te dice Es solo el principio Dios te está llamando a tener fe A buscarlo Y a nunca perder la esperanza Si Dios lo hizo conmigo También lo puede hacer contigo No importa cuál sea tu problema o enfermedad El poder de la fe Es algo bien poderoso Y para terminar Los dejo con una pregunta Tú que me estás escuchando ¿Qué esperas para poner en práctica El poder de la fe en tu vida Y dejarlo todo en manos de Dios? Que bendición Y sabes hay palabras que te marcan de por vida Y esto puede pasar de una forma negativa O también de una forma positiva Cuando yo comencé a leer la Biblia Entre ellas o entre líneas Retumbo una frase Que siempre llevo conmigo Que me ha marcado de por vida Y esa frase es Te amo Cuando Dios En su palabra En cada personaje En cada historia En cada momento Te dice a ti Como me ha dicho a mí Te amo Y sabes Es algo hermoso Porque ante ese amor No nos podemos resistir Y yo sinceramente caí rendido Yo quiero invitarte A que nos pongamos en pie Cantemos aquel que nos ha amado Con amor eterno Y que nos trajo de las tinieblas A su luz admirable En el principio tú ya existías Trajiste vida donde no había Me acercaste a tu luz Me acercaste a tu cruz Eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú el creador El que la historia cambió De las tinieblas Me rescataste Como el sol Disipaste el miedo De las tinieblas Me liberaste Como la luz Respetaste mis sueños Tú eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú el creador Eres tú el creador El que la historia cambió De las tinieblas Me rescataste Como el sol Disipaste el miedo De las tinieblas Me liberaste Como la luz Respetaste mis sueños Voe 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 Victor Voe 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 De las nieblas me rescataste Como el sol disipaste el miedo De las nieblas me liberaste Como la luz despertaste mis sueños Tú eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú el creador, el que la historia cambió De las nieblas me rescataste Como el sol disipaste el miedo De las nieblas me liberaste Como la luz despertaste mis sueños De las nieblas me rescataste Como el sol disipaste el miedo De las nieblas me liberaste Como la luz despertaste mis sueños Así es, nos ha traído a su luz Mi hermano, mi hermana, te voy a pedir Si puedes tomar tu lugar, por favor Que vamos a recibir a nuestro primer expositor Y créeme, te invito a que abras tu corazón Porque Dios va a hablar a nuestras vidas De una forma muy especial Vamos a recibir a Toño Buenas tardes hermanos ¿Cómo están el día de hoy? Gracias a Dios Pues es un privilegio para mí Estar con ustedes Le doy muchas gracias a Dios Y a nuestro pastor Miguel Guerrero Por brindarme la oportunidad De estar compartiendo este mensaje con ustedes Y en esta tarde Yo quiero compartirles acerca de un don Un don maravilloso Que Dios nos ha dado por su gracia Ese don es la fe Pero, ¿qué es la fe? La palabra de Dios En Hebreos capítulo 11, verso 1 Dice que la fe es la certeza De lo que se espera Es la convicción de lo que no se ve Y yo quiero separar este verso En dos partes Primero dice Es la certeza de lo que se espera O sea, yo creo que voy a recibir Algo de parte de Dios Y encontramos muchos ejemplos En la Biblia de personas Que creyeron en Dios Sabían que algo les esperaba con Dios Pero uno que me encanta a mí Se relata en Lucas capítulo 18 Jesús iba pasando por Jericó Y sobre el camino Había un ciego Este ciego empezó a escuchar Mucho ruido en la multitud Y preguntó ¿Qué pasa? Y le dicen Es Jesús de Nazaret Él está pasando por allí Entonces este ciego Rápidamente alza su voz Y dice Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí ¿Cuánta fe Pudo tener este hombre? Un hombre ciego Un hombre rechazado Por las personas Porque la Biblia dice Que la gente que estaba alrededor de él Al momento que él grita Le dicen Cállate No le dicen Le grita la gente La Biblia dice Le gritaron Cállate Más sin embargo Este hombre más fuerte Gritaba Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí De tal manera Que Jesús se detiene Pide que se lo traigan Y cuando este hombre llega Le pregunta a Jesús ¿Qué quieres de mí? Y este hombre dice Señor, quiero ver Jesús le dice Recibe la vista Porque tu fe Te ha salvado Un hombre Que era mendigo Dice la Biblia Estaba en el camino Pobre Rechazado La gente lo Despreciaba Era una persona Discriminada El pueblo lo mantenía Como un cero a la izquierda Más sin embargo Cuando él supo Que Jesús pasaba por ahí Él sabía que Jesús No lo iba a rechazar Él sabía que Jesús No lo iba a menospreciar Era un hombre Que jamás había visto a Jesús Jamás había sido testigo De sus milagros Quizá escuchó de él Pero lo que me impacta Es que este hombre Tenía mucha fe De tal manera Era que él gritó Y gritó Hasta que Jesús Lo escuchó Hermanos Eso Es fe Cuando nosotros Tenemos una fe Que sobrepasa Cualquier expectativa Podemos dar pasos Gigantes Sabiendo y confiando En que Dios Nos va a dar Lo que él Él tiene para nosotros Sabiendo que su voluntad Es perfecta La otra parte del verso De Hebreos 11.1 Dice Es la convicción De lo que no se ve O sea Yo estoy convencido Aún cuando no veo Yo creo Pero no lo veo Más sin embargo Tengo fe Y Hay un ejemplo Que me encanta En el libro de Josué Capítulo 6 Se nos relata Que el pueblo De Dios Tenía que atravesar La ciudad De Jericó Jericó Era una ciudad Amurallada Una ciudad Con una fortaleza Enorme Impenetrable Y poderosa En esa región En ese entonces Y Dios Habla con Josué Y le dice Tranquilo Esa ciudad Yo te la voy a entregar Esos muros Yo los voy a derribar Solo te voy a pedir Que tú Y todo el pueblo Marchen alrededor De la ciudad Durante siete días Y el séptimo día Van a dar gritos De guerra Y los muros Van a caer Y yo le entregaré A Israel Esa ciudad ¿Cómo creen Que se sentía Josué Al escuchar Que solamente Con marchar Alrededor de la ciudad Más fortificada En esa región Los muros Se iban a caer Yo creo que Muchos de nosotros Pudiéramos incluso decir No tiene lógica Más sin embargo Josué se sentía firme Josué se sentía listo Para obedecer Lo que Dios Le había mandado A él no le pasaba Por la mente Absolutamente Ninguna lógica Porque si lo pensamos Por lógica No tiene ningún sentido Más sin embargo Él dijo Si el Señor A mí me dijo Que me iba a entregar Esa ciudad Yo lo creo Por fe Yo voy a obedecer A Dios Esa era la fe De Josué De tal manera Que el pueblo De Dios Marchó alrededor De la ciudad Durante seis días Y el séptimo día Empezaron a dar Gritos de guerra De tal manera Que el pueblo Al escuchar los gritos Desde afuera Empezó El pueblo A entrar en pánico Y los muros Se derribaron Solamente Por tener fe ¿Qué fue lo que pasó Ese día? Según registros Arqueológicos Que tengan En medio De las decisiones Que tengan Que tomar Créanle a Dios Porque él Tiene promesas Para ustedes Papá Mamá Créele a Dios Él tiene promesa Para bendecir Tu matrimonio Él tiene promesa Para restaurar Hermanos Dios les ha prometido Bendecir a sus hijos Hasta la tercera Y cuarta generación Tengan la fe De Josué Líderes de célula Confíen en Dios Llénense de la fe Que tenía Josué De tal manera Que sus ovejas Les digan Wow Yo quiero ser Como mi líder Valoren Y aprovechen El ministerio Que Dios les ha dado Abandonense todos En los brazos De Dios Isaías Capítulo 55 Verso 8 Dice Mis pensamientos No se parecen En nada A sus pensamientos Y mis caminos Están muy por encima De sus caminos Tengan la convicción Y la fe De que Él Algo bueno Agradable Y perfecto Hará en sus vidas Dios les bendiga Que bendición Es poder confiar En Dios Y que podamos Nosotros decir Señor Yo quiero caminar En fe Quiero creer En esas promesas Porque son verdaderas Que te parece Si nos ponemos en pie Le cantamos Agradecidos a Dios Porque ya nos ha bendecido Abundantemente Y porque hoy Tenemos la oportunidad De reunirnos Como iglesia Para exaltar Su nombre Amanecer Amanecer Con la textura suave Y fresca De tu voz Y en tus ojos Y cantarte la sabes Voy a cantarte la sabes Voy a hacerte una canción Cada día Y mi alma para ti Ya lo sabes Para ti mis versos Y melodías Ahora yo Vivo contento Por los siglos eternos Por los siglos eternos Porque tu fuiste a la cruz A salvarme Mi cantar será El cantar de las aves Voy a hacerte una canción Cada día Y mi alma para ti Ya lo sabes Para ti mis versos Y melodías Amanecer Con la textura suave Y fresca Y fresca De tu voz Y en tus ojos Ver que no se apague El sol Cuando los campos Mueven sus hojas Por ti Yo te quiero adorar Yo te quiero servir Y quisiera confesarte Que tengo Toneladas de alabanza Que darte Adórate por los siglos eternos Porque tu fuiste A la cruz A salvarme Mi cantar será El cantar de las aves Voy a hacerte una canción Cada día Y mi alma para ti Ya lo sabes Para ti mis versos Y melodías Y quisiera confesarte Que tengo Toneladas de alabanza Que darte Adórate por los siglos eternos Porque tu fuiste Porque tu fuiste A la cruz A salvarme Mi cantar será El cantar de las aves Voy a hacerte una canción Cada día Y mi alma para ti Ya lo sabes Para ti mis versos Si me lo dirás Así es Señor Gracias por tu amor Podemos tomar nuestro lugar Mis hermanos Tenemos también con nosotros A Larisa Que les parece Si la recibimos también Con un fuerte aplauso Hola, buenas tardes Yo también estoy muy contenta Y muy agradecida Por la oportunidad Que se me da De estar aquí compartiendo Un poquito de la palabra Con ustedes Y por si quieren acompañarme Es en el libro de jueces En el capítulo 6 Les voy a parafrasear un poquito Porque empieza desde antes Se trata de que el pueblo de Israel Está sufriendo opresión A causa de su desobediencia Entonces un pueblo Que se llamaba Madian Constantemente Estaban hostigando Y saqueando a Israel Entonces Israel vivía en temor Y clamaba que Dios Se había olvidado de ellos Pero nosotros sabemos Que Dios jamás Se olvida de nosotros Entonces Dios decide Llamar a un hombre Para que pusiera fin A esta situación Y este hombre Se llama Gedeón Y en el versículo 11 De ahí del capítulo 6 Lo vemos por primera vez Y lo voy a leer Dice Lo primero que me llama la atención De ahí Es que el ángel le dice Varón esforzado y valiente Aun cuando lo encuentra Escondiendo la cosecha Para que no se la robaran No era una acción muy valiente Que dijéramos ¿Verdad? No la estaba No se estaba preparando Para defenderla Estaba escondiéndola Por si venían Pues que no encontraran nada Y esto me dice a mí Que Dios puede ver No lo que somos Si no Él ve Lo que podemos ser Por eso le llama valiente Seguimos y en el 13 dice Y Gedeón le respondió Ah Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? ¿Y dónde están Todas sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado? Diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano de las madianitas Y mirándole Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano de los madianitas ¿No te envío yo? Entonces le respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia Es pobre en Manasés Y yo el menor De la casa de mi padre Jehová le dijo Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como un solo hombre Dios le dice Ve Y tú vas a libertar a Israel ¿Y qué contesta Gedeón? ¿Pero con qué? ¿Cómo le voy a hacer? O sea De Manasés Donde vivimos Mi familia es la más pobre Y para acabar O sea De mis hermanos Yo soy el menor No tengo nada que ofrecer Y eso me dice Que tendemos a descalificarnos Al escuchar el llamado Creemos que quizás Dios tenga mejores candidatos Para hacer lo que Él quiere lograr Que nosotros Dios le responde a Gedeón Que su presencia Va a estar con él siempre Y que ciertamente Le va a terminar Dando la victoria Siempre mencionamos Que la fe puede mover montañas Pero como podemos ver En el caso de Gedeón La duda también Las puede construir Si seguimos leyendo Hasta el 25 Me voy a saltar ahora Aconteció que la misma noche Le dijo Jehová Toma un toro Delato de tu padre El segundo toro De siete años Y derriba El altar de Baal Que tu padre tiene Y corta también La imagen de acera Que está junto a él Y edifica altar A Jehová Tu Dios En la cumbre De este peñasco En lugar conveniente Y tomando el segundo toro Sacrificalo en holocausto Con la madera De la imagen De acera Que habrás cortado Entonces Gedeón Tomó diez hombres De sus siervos E hizo como Jehová le dijo Más temiendo Hacerlo de día Por la familia De su padre Y por los hombres De la ciudad Lo hizo de noche Entonces Podemos ver que Dios le da Su primera orden A Gedeón Técnicamente Gedeón obedeció Porque hizo lo que Dios le pidió Pero me llama Mucho la atención Que lo hizo de noche Para que no se dieran cuenta ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le envía A derribar un altar pagano Y a construir un altar Para el Dios viviente Y que todo mundo Se enterara Y Gedeón Si fue obediente Pero cumplió La voluntad de Dios A escondidas Y yo puedo darme cuenta Que muchas veces Me ha pasado en mi vida Que cumplimos La voluntad de Dios Pero Lo hacemos quizás Por obligación Porque Dios nos dijo Que lo hiciéramos Pero realmente No tenemos fe O estamos creyendo En que Dios Nos ha llamado a hacerlo Quizás cumplimos Con las responsabilidades Que se nos asignan Pero realmente No estamos creyendo Que hemos sido llamados A ese ministerio O no sé A la célula Alguna cosa así ¿Verdad? Entonces Como le pasó a Gedeón Lo hacemos Pero a escondidas Pero Dios Le presenta Una nueva oportunidad A Gedeón En el capítulo 6 Más al final Por allá por el 33 Dice que los Madianitas Se reunieron Con otros pueblos Que eran también Enemigos de Israel Entonces Se juntaron Y iban a atacar A Israel Y Dios le dice A Gedeón No, haz un llamado Y junta hombres Porque vamos a ir A enfrentarlos Entonces Entonces Gedeón Se hace el llamado Y reúne Pide filtros Dice Gedeón con sus 300 Duda Nos enseña Nos enseña A obedecer Y para que nos Haga entender Que el propósito Para el que estamos Aquí es muchísimo Más grande Que nosotros Y que la recompensa Siempre va a ser En bendición Dios los bendiga Poderoso es Dios Para transformar Una persona Que tenía Problemas de autoestima Que estaba sufriendo Y todavía Para equiparlo Y mostrarle Un gran milagro ¿Qué te parece Si nos ponemos en pie Y le cantamos A nuestro Dios Aquel que es capaz De transformar Nuestra vida Y nuestro corazón Para bendición ¿Lo crees? Cantemos juntos Donde el Espíritu De Dios está Hay libertad Puedo adorar Todas mis culpas Maldades fueron Guardadas en la cruz Libre soy Perdonado soy Solo por tu amor No hay más condenación Cristo me libertó Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció La muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Donde el Espíritu De Dios está Hay libertad Puedo adorar Puedo adorar Todas mis culpas Y maldades fueron Borradas en la cruz Libre soy Libre soy Libre Dios me hizo Libre Dios me hizo Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Se rompen cadenas No soy esclavo No soy esclavo No soy esclavo En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo No soy esclavo No soy esclavo En Cristo soy libre No hay más condenación Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy No hay más condenación No hay más condenación No hay más condenación No hay más condenación ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso A nuestro Señor Jesús? Pueden tomar su lugar A continuación tenemos a Esteban ¿Qué les parece si le recibimos con un fuerte aplauso también? Gracias Buenas tardes Damos gracias a Dios por la oportunidad Privilegio Primeramente a Dios Y a nuestros pastores La oportunidad que nos dan En esta hora De estar aquí alante de ustedes Es una bendición El día de hoy yo les quiero compartir Un tema Siguiendo la secuencia Relacionado con la fe De un personaje que nos marca la historia Sobre una fe que sana Está en Lucas 7 1 al 9 Le doy lectura Después que hubo terminado todas sus palabras Al pueblo que le oía Entró en Capernaum Y el siervo de un centurión A quien este quería mucho Estaba enfermo Y a punto de morir Cuando el centurión Oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos De los judíos Rogándole que viniese Y sanase a su siervo Y ellos vinieron a Jesús Y le rogaron Con solicitud Diciéndole Es digno Que le concedas esto Porque ama nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaban Lejos de casa El centurión envió a él Unos amigos Diciéndole Señor No te molestes Pues no soy digno De que entres bajo mi techo Porque Lo que ni aún me tuve Por digno De venir a ti Pero di la palabra Y mi siervo será sano Porque también yo Soy hombre puesto Bajo autoridad Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo a este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Al oír esto Jesús se maravilló De él Y volviéndose Dijo a la gente Que le seguía Os digo Que ni aún en Israel He hallado Tanta fe Déjame decirte Que Jesús estaba Acostumbrado A que la gente Le pidiera milagros Pero había algo Muy sobresaliente En la fe de este centurión Que le pidió Que sanara A su siervo Nos dice que Este siervo Estaba Muy enfermo Estaba a punto de morir Pero era considerado Por este centurión En un gran aprecio Lo quería Lo amaba Podemos imaginar Que a lo mejor La obediencia De este siervo La fidelidad La responsabilidad La diligencia Le habían valido La alta estima De este centurión Esto Nos dice mucho De este siervo Porque creo que Todos los siervos Deberían hacerse Estimar por sus dueños Pero algo muy importante Que quiero resaltar aquí Es sobre el centurión Que eso También nos habla Muy bien de él Porque dice Que Que sabía apreciar La valía De este siervo Y también La pronta Y fiel obediencia De los criados Y soldados Que tenía Bajo sus órdenes Lo cual nos demuestra Aquí que a pesar De su grado De autoridad Y el nivel Que tenía Muestra Su humildad Y un carácter Que era amable Y generoso El centurión Oído hablar De Jesús Y envió a rogarle Que viniese A sanar A su siervo Esto lo hizo Mediante unos ancianos Del pueblo Estos ancianos Se acercaron a Jesús Y le rogaban Diciéndole Es Es digno Que le concedas Este deseo Que desea el centurión Pero Aquí por el motivo Que más le rogaban ellos Es que Este siervo Este centurión Era gentil ¿Qué significa esto? Que no era Del pueblo judío Pero Amaba al pueblo judío Puesto que era un hombre Que aprovechó su autoridad Y Para animar al pueblo de Dios Tanto que Este centurión Les había construido La sinagoga del lugar De ese pueblo Vemos en el verso 6 Que Jesús estaba Preso a realizar Lo que se le había pedido Por estos Por estos ancianos Se dirigía A Jesús A pesar de que Este hombre Era Era gentil Él iba Con toda la disposición De realizar Eso que se Que se le había pedido El centurión Dio más pruebas De su humildad Y de su fe Dice Iba Jesús con ellos Y cuando ya no estaba lejos De la casa del centurión Envió a él Unos amigos Con expresiones Muy importantes Que quiero resaltar aquí Número uno Dice Señor No te molestes más Pues no soy digno De que vengas a mí Esto nos indica El bajo concepto Que tenía este centurión De sí mismo Que no se sentía digno De recibir a Jesús En su casa Además Nos muestra El alto concepto Que tenía de Jesús Para pues él no decir No pues no vengas a mi casa No soy digno De recibirte aquí Ni Y vemos también En la lectura Que ni se sintió digno De que el centurión Fuera directamente Con Jesús Al acercarse Jesús A la casa del centurión El centurión Se da cuenta De sus pecados Déjame decirte Que lo mismo ocurre Con nosotros Cuando más cerca Estamos de Jesús Más tiempo Pasamos con Cristo Y en la palabra de Dios Reconoceremos Cuán pecadores somos E indignos somos Al estar ante su presencia Y es donde Nos damos cuenta De lo increíble Que es su amor Porque a pesar De que nosotros Fallemos o algo Él siempre está ahí La segunda expresión Que vemos aquí En esta lectura Que estamos leyendo Es de fe Dice Dilo de fe Y mi siervo será sano El centurión Tenía fe No solo en la habilidad De Jesús Para sanar Sino también En el enorme poder De sus palabras Él le pidió A Jesús Que dijera las palabras Y sanara a su siervo Tenía una fe Increíble Increíble Para creer Que Jesús Poseía ese poder Déjame decirte Que nosotros Debemos tener Esa fe Tan grande Como este centurión No sé No sé qué situación Estás pasando Tienes algún problema No encuentras Ese trabajo Tu familia está Con algún problema No sé Como líder Sientes que Estás desfaviciendo Déjame decirte Que tenemos que tener Esta fe Como este centurión Que decía Tenía la convicción La seguridad Para decir Solo oí la palabra Solo oí la palabra Y esa situación La que estoy pasando Va Se va a restaurar Va a volver a ser Como antes Espero tengamos Esa fe Como la de este centurión A continuación También vemos En el verso 8 Este centurión Ilustra la fe Con la comparación Tomada de su misma Profesión De la pronta Obediencia Que los soldados Y criados Le prestaban a él Con la pronta Obediencia Que las enfermedades Y situaciones difíciles Le tienen que prestar A Jesús Como Señor De la vida Y de la muerte Vemos en el verso En el verso 8 Que dice Porque también Yo soy hombre Puesto bajo autoridad Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo A este ve Y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Al oír esto Jesús se quedó Maravillado Del ejemplo De fe de este centurión O sea Como A pesar de que era gentil Si había oído Hablar de Jesús Pero Pues no lo tenía Ese Ese contacto Con él tan cercano A lo mejor había oído Que había hecho milagros Y pues como él Estimaba mucho A ese siervo Quería hacerlo Pero Jesús Se maravilla Con la fe Enorme De este De este centurión Veamos como En el verso 9 El Señor Honra la fe De este centurión Volviéndose Dijo a la multitud Que le seguía Os digo Que ni aun en Israel He hallado Una fe tan grande O sea Esto es Increíble O sea Mismo Jesús Reconociendo La enorme fe De este centurión O sea Lo dice Con la multitud Que le seguía Imaginemos Que Jesús Pues lo seguía Grandes cantidades De personas Y él se toma Esa Esa oportunidad De decirle Os digo Que ni aun en todo Israel He hallado Una fe tan grande Como esta ¿Te imaginas Que emoción? O sea Que nosotros Pongamos en ese lugar Que mismo Jesús Diga Oye No he hallado Ninguna fe En todo Reynosa Como la de Los siervos O la iglesia De Jehová Iré ¿Se imaginan? Sería una bendición Jesús quería Que los que se percatasen Del grande ejemplo De fe de este centurión Déjame decirte Que a pesar De la riqueza Y el poder Y el alto mando De autoridad De este centurión Reconoció Algo sobrenatural En la persona De Jesucristo Y vemos Que su fe Lo demostró Te daría una pregunta En esta hora ¿Cómo describiría Jesús tu fe? Piensa Si has pasado Por una situación difícil Y dices No pues no ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo describiría Jesús tu fe? ¿Se maravillaría Jesús de tu fe Como lo hizo Con este centurión? Que lo Que lo mostró Ante la multitud Que lo seguía Pidámosle a Dios Por una fe Como la de este centurión Pidámosle a Dios Por una fe Que inspire a Jesús Dios les bendiga Que bendición ¿Qué les parece Si nos ponemos en pie Y cantamos juntos Porque Jesús Ha ganado la batalla Y a través de él Tenemos nosotros victoria ¿Cuántos dicen amén? Amén Esta nueva alabanza Que vamos a escuchar Van a estar pasando la letra Así que acompáñenos ¿Listos muchachos? La muerte no tuvo poder Y nada pudo contener Su gloria y su despertar Vive si tú reinarás Vacía la tumba está Venció toda la oscuridad El brillo de su majestad Alumbra y nos cesará Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Reine por siempre Dios Que en cuerpo de hombre Su vida fue la humanidad Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Está aquí, está aquí, su reino de amor Está aquí, está aquí, su reino de amor Está aquí, está aquí, su reino de amor Está aquí, está aquí Su reino de amor Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Podemos tomar nuestro lugar mis hermanos Vamos a recibir a Damaris ¿Qué les parece si la recibimos con un fuerte aplauso también? Buenas tardes hermanos Le doy gracias a Dios primeramente porque tengo el privilegio de estar aquí Gracias a Dios a través de nuestro pastor Miguel Ángel Guerrero Se nos da el privilegio de estar al frente compartiendo de su palabra Sabiendo que no somos dignos de estar aquí Pero Dios en su misericordia y en su gracia nos permite estar Y en esta mañana yo les puedo, perdón en esta tarde les puedo compartir acerca de la fe salvadora de una mujer cananea Esta mujer vemos que se encuentra con Jesús en el capítulo 15 del libro de Mateo versículos 21 al 28 Se los voy a compartir en versión nueva traducción viviente Comienza así Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David Pues mi hija está poseída por un demonio que le atormenta terriblemente Pero Jesús no le contestó ni una palabra Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera Dile que se vaya, dijeron Nos está molestando con sus súplicas Entonces Jesús le dijo a la mujer Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios El pueblo de Israel Ella se acercó y lo adoró Y le rogó una vez más Señor, ayúdame Jesús le respondió No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros Es verdad Señor, respondió la mujer Pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos Apreciada mujer, le dijo Jesús Tu fe es grande, se te concede lo que pides A mí me llama mucho la atención Primero un punto Esta mujer era gentil Jesús estaba llegando a esta tierra Esta mujer no conocía a Jesús, simplemente había escuchado de él Y en el momento que esta mujer se encuentra con Jesús Desde el primer momento ella se dirige a él como Señor En ese entonces Señor no se utilizaba solamente para referirte a cualquier civil que pasaba cerca de ti En ese entonces cuando las personas le decían Señor a alguien se referían al dueño o amo de Ella desde ese momento vio a Jesús como su dueño, como su amo Desde ese momento lo aceptó y lo vio y le dio esa posición Le dio esa posición en su vida En otra versión dice Tú que eres el Mesías Ten compasión de mí Ella sabía que Jesús era el Cristo Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios Y que él tenía el poder para poder liberar a su hija Por eso se acercó con él Después pasa algo muy impresionante Porque esta mujer se había acercado Con Jesús, confiando que Jesús la iba a ayudar Porque sabía quién era Porque sabía que tenía poder Y ella se acerca Y le ruega por misericordia Y Jesús la ignora Me sorprende mucho que esta mujer Sabiendo quién era él Y que él tenía el poder Y todavía que Jesús la ignora Ella no se desanima Ella continúa rogando A Jesús por esa ayuda Que ella necesitaba para su hija Sin ser suficiente que Jesús la ignorara Y ella seguía insistiendo Se atraviesan los discípulos de Jesús Y la rechazan Le dicen Señor córrela Ya nos fastidió Pero eso a ella no le importó Porque ella no estaba ahí por ellos Ella ni siquiera Ni siquiera nos dice la Biblia Que les preste atención Que le responda Porque ella no los estaba buscando a ellos Ella estaba buscando a Jesús Y eso no fue motivo para ella Para desanimarse Cuando por fin Jesús le responde A esta mujer Realmente Jesús le da una respuesta Algo fría En el versículo 24 Jesús prácticamente le dice Que no la va a ayudar Simplemente por ser parte De los gentiles Por no ser del pueblo judío Jesús le dice Yo solamente fui mandado A las ovejas del pueblo de Dios En el versículo 25 Dice que ella se acerca Para adorarlo Y para seguirle suplicando Después Jesús Es todavía un poco más duro con ella En el versículo 26 Nos dice Que Jesús hace una comparación Con los gentiles Y los compara con perros Le dice No está bien Que le quites la comida A tus hijos Para dársela a los perros Refiriéndose a ella Porque en ese entonces Así le llamaban a los gentiles A todo aquel que no fuera Parte del pueblo de Dios Le llamaban perro Porque los gentiles Eran lo peorcito Y esta mujer Lejos de ofenderse Porque yo creo que esta respuesta Es una respuesta Que a lo mejor A muchos de nosotros Nos hubiera ofendido Digo El que te llamen perro Te comparen con un perro Y esta mujer No se ofendió Esta mujer Lejos de ofenderse Reconoce su condición Reconoce que no es digna De recibir absolutamente Nada de Jesús Esta mujer Tenía una actitud humilde Y lo vemos Desde el primer momento Que se acerca a Jesús Porque ella se acerca Rogando por misericordia Ella no merecía Sabía que no merecía Que Jesús actuara En la vida de su hija Y le pide por misericordia Lejos de ser soberbia Y acercarse con Jesús Exigiendo algo Porque pudo A lo mejor decir Si tú dices Que eres el hijo de Dios Si tú dices Que eres el Cristo Y que tienes el poder Quiero ver que sanes A mi hija O molestarse Si él no lo hacía Pero esta mujer No se portó así Se comportó Con humildad Porque sabía Que no lo merecía Y en el versículo 27 Nos dice Que ella rogaba Por las obras De lo que le pertenecía Al pueblo de Israel Esto me dice a mí Que esta mujer Sabía que Con tan solo Las obras Iba a ser suficiente Para que Jesús Salvara a su hija Porque estaba pidiendo Por la vida de su hija Su petición No era por algo material O por una posición O por un logro Ella estaba pidiendo Por la vida de su hija Algo realmente Importante para ella Algo que le apuraba Y ella le pedía Las obras a Jesús Porque sabía Que eso iba a ser suficiente Al final Jesús reconoce Su fe Le dice Apreciada mujer Tu fe es grande Se te concede Lo que pides Al principio Nosotros podríamos Ver la actitud De Jesús Algo extraña Porque no es algo Que nosotros Esperaríamos Del hijo de Dios Que lejos De querer animarla Parecía como Que la quería desanimar Y que simplemente Se la quería quitar De encima Pero lo que realmente Estaba haciendo Jesús Es probar la fe De esta mujer Yo no creo Que aquí Le pase a alguien Pero a veces Nosotros podemos Llegar a frustrarnos Podemos llegar A La molestia El desánimo Al ver que Dios No contesta Las peticiones En el tiempo O en la forma En que se las estamos pidiendo Porque tenemos a Dios Como un Dios Todopoderoso Un Dios Amoroso Y lo es Y por eso A veces creemos Que Dios Nada más Porque es bueno Nos tiene que dar Lo que le pedimos Pero no es así Y esta mujer Lo sabía Esta mujer Sabía que no merecía Nada Que si Dios Le iba a dar algo Que si Jesús Le iba a dar algo Era por su pura Misericordia Y por su gracia Ella se mantuvo Hasta ver La vida De su hija Liberada La fe de esta mujer La llevó A ser salva Porque ella creyó Desde el primer Momento Que Jesús Era su Señor En su corazón Y vemos Como su hija Es salva Y eso es lo que Les invito En esta tarde A que nosotros Tengamos Esa fe salvadora Y que seamos Conscientes Que realmente No merecemos Nada Y que si Dios Nos da algo Es simplemente Porque Dios Es bueno Y porque Dios Tiene mucha misericordia Y gracia Para con nosotros Y que mantengamos El ánimo En todo tiempo Como lo hizo esta mujer No soberbios Sino humildes Y poder ver La gracia de Dios En nuestras vidas Es todo hermanos Gracias ¿Qué encontrará Dios En nosotros Cuando pruebe nuestra fe? Wow ¿No lo crees? Mi hermano Te invito a que nos pongamos En pie Para cantarle a nuestro Dios Y ojalá que Dios Encuentre en nosotros Ese deseo De exaltarle Ese deseo De servirle Sabiendo que Él entregó Su vida misma Por nosotros Por ti Y por mí Te invito a que cantemos juntos Recordaré Aquella cruz Donde murió Jesús Heridas Heridas Que por mí Sufrió Crucificado Salva Su cuerpo envuelto En dolor En el sepulcro En el sepulcro Reposó En soledad Él se quedó Jesús Decía Ser Señor Señor Alabaré Alabaré Al Señor Mi Dios Tu nombre Yo Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor Señor Dios Pero al tercer Amanecer Un gran Estruendo Se escuchó Donde está Vuelve Espíritu Amor Cristo Jesús Resucitó Cristo Jesús Amor 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 Mi Dios Tu nombre yo proclamaré eternamente cantaré Señor Señor mi Dios muy pronto Él regresará su rostro resplandecerá en su presencia estaré y cara a cara le veré te imaginas mi hermano ese día llegará lo único que Jesús nos pide es que creamos que sus promesas se cumplirán sin faltar y si abrimos nuestro corazón a Él Él ha prometido jamás defraudarnos así que con confianza podemos alzar nuestra voz como iglesia y decir alabaré al Señor alabaré al Señor mi Dios tu nombre yo proclamaré eternamente te cantaré Señor 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 mi Dios alabaré al Señor mi Dios tu nombre yo proclamaré eternamente te cantaré Señor 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 mi Dios Señor 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 mi Dios ¿Qué te parece? Un fuerte aplauso Mi hermano eres bueno Puedes tomar tu lugar Por último tenemos a Ceci La podemos recibir con un fuerte aplauso Buenos días hermanos Para los que no me conocen Mi nombre es Cecilia Y pues voy a continuar compartiéndoles Acerca de la fe Yo les quiero compartir acerca De perseverar en la fe Primera de Corintios 16, 13 dice Manténganse alerta Permanezcan firmes en la fe Sean valientes y fuertes Les voy a platicar Hace unas semanas iba manejando La carretera, estaba bien oscuro Estaba lloviendo, o sea no veía nada Más sin embargo tenía que manejar Tenía mucho miedo Y lo único que podía ver Eran las luces de la camioneta Que iba delante de mí Por el mismo miedo Comencé a disminuir la velocidad Y las luces se comenzaron a alejar Pero me di cuenta Que me tenía que aferrar A esas luces E ignorar lo que estaba sintiendo En el momento Porque lo único que me iba a ayudar A llegar al destino Era seguir esas luces Quizá se hubiera podido ver el camino Hasta le hubiera sacado la vuelta A la camioneta Pero les platico esto Porque muchas veces Nos sucede algo muy similar En el camino de la fe Cuando nosotros estamos viendo Realmente cómo solucionar las cosas Decidimos hacerlo por nuestros medios Pero cuando no estamos viendo Cómo solucionar Nos aferramos a Dios Porque le tenemos como única opción Tenemos que entender Que la fe No se trata solamente De confiar en Él Cuando no vemos otra alternativa La fe se trata Creer en Dios Y actuar en base A esa confianza Que decimos tener En medio De cualquier situación En el libro de Mateo Viene cuando Jesús Comienza a caminar sobre el agua Y Pedro junto con otros discípulos Desde encima de la barca Ve que Jesús está caminando en el agua Le dice Señor Si realmente eres tú Ordena que yo camine en el agua Y vaya hacia ti Jesús responde Y Pedro Comienza a caminar en el agua Pero al sentir el viento Que venía bien fuerte Empezó a sentir miedo Y comenzó a hundirse Hasta aquí Podemos ver Que Pedro Necesitó fe Para poder vivir El milagro De caminar en el agua O sea Imagínense Caminar en el agua Movido porque Nuestra fe Hizo que Jesús Nos permitiera eso Pero después Siente que el viento Golpea Tiene miedo Y comienza a hundirse A lo que Cristo le dice Pedro Que poca fe tienes O sea Imagínense Poca fe Al hecho de haber Caminado en el agua Dice ¿Por qué dudaste? Y esta es una pregunta Que quizá Jesús Le hace a Pedro Pero considero Que constantemente No la deberíamos De ser nosotros ¿Por qué dudamos En esa decisión De creerle a Dios Si solamente Se trata de perseverar En esa decisión Que ya hemos tomado? Le hemos creído En que somos Salvos A través de la fe Pero les voy a leer Santiago 2, 14 Y 17 Dicen Hermanos míos ¿De qué les sirve A uno decir Que tiene fe Si sus hechos No lo demuestran? Así pasa con la fe Si no se demuestra Con hechos Es muerta Mateo 15, 8 Dice Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Realmente Me quedo pensando Estaremos siendo Como ese pueblo Que solamente decimos Tener fe Y solamente decimos Amar a Dios Porque hablarlo Es muy fácil O realmente Estaremos teniendo Una fe viva Que demuestra Que somos salvos Porque actuamos En base a esa fe En medio De cualquier circunstancia Santiago 2, 19 Dice Que los demonios También creen En él Y tiemblan De miedo Permanecen En su sentir De temor a Dios Por el simple hecho De creerle Permanecen Los demonios Sintiendo temor La pregunta es ¿Por qué nosotros Que le hemos conocido Que nos hacemos Llamar sus hijos No podemos Perseverar Creyéndole Cuando vienen Las pruebas O cuando vienen Circunstancias Que a lo mejor No nos están siendo Agradables En el momento Hemos tomado La decisión De solo creerle Cuando nos agrada O hemos tomado La decisión De creerle Y actuar En base a esa fe Primera de Corintios 10 13 al 15 Dice Pueden confiar En Dios Que no los dejará Sufrir Pruebas más duras De lo que pueden Soportar Al contrario Juntamente Con la prueba Él Les dará La salida No sé Realmente Por qué prueba O qué situación Esté pasando Cada uno De ustedes Pero por Experiencia Personal Les puedo decir Que tenemos Un Dios vivo Que ahorita Mientras estamos Sentados aquí Escuchando su palabra Él está obrando En base a nuestras Necesidades Cuando Yo inicié A estudiar La carrera De medicina Bueno Antes de La verdad O sea Tenía muchas Preocupaciones Pero dentro De ellas Era Es como que Quiero servir A Dios Requiero tiempo Pero si estudio Medicina Necesito Muy buen Promedio Para tener Una beca Y también Requiero tiempo Estuve orando Y Dios Confirmó eso Al momento Que me ofrecieron La carrera 100% pagada La inicié A estudiar A mitad Me avisan Así nada más Que ya no va a ser Posible Que me continúen Ayudando con los pagos Faltaba Demasiado dinero Que cubrir Para terminar La carrera Ahí realmente Mi fe Se vio probada Pero En momentos De estar Pensando Solucionar Y estar orando Dios habló A mi vida A través de Isaías Dijo No temas Yo te ayudaré Es como que Ceci Porque tienes miedo O sea No temas Yo te voy a ayudar Y se los voy a leer Textualmente Dice Porque yo soy el Señor Tu Dios Que sostiene Tu mano derecha Yo soy quien te dice No te ayudaré Yo te ayudaré Para no hacerles La historia más larga Perseveré creyéndole Y recibí más dinero Del que necesitaba Para terminar la carrera Pude mantenerme sirviendo En todo el transcurso Que estuve estudiando Y pude terminar Con el promedio Más alto De la generación Realmente Nada de eso Fue en mis fuerzas Porque estuve viendo Cómo Dios me respaldaba Cuando veía Que mis compañeros Estaban estudiando Yo estaba aquí En la oración En la velada En el ayuno Cuando se vea Que muchos estaban Haciendo tarea Yo estaba dando La célula Realmente Era difícil Era una lucha constante Pero de cada vez Que tomaba la decisión De negarme a mí misma Por seguir a Dios Me daba cuenta Que era Él Quien hacía las cosas posibles Y no era yo Y sé Que ese mismo Dios Que a mí me sostuvo En todo ese trayecto Y que me sigue sosteniendo Y que me sigue tomando De la mano derecha Como dice su palabra Es el mismo Dios Que tienen ustedes Y que tenemos todos Que nos está sosteniendo En estos momentos Se trata De perseverar Creyéndole Y actuando En base A esa decisión Que hemos tenido De confiar en Él Perseverancia Que es de lo que Les estoy hablando Perseverar en fe Significa firmeza Constancia Y en el ejemplo Que les contaba De Pedro Cuando empieza a caminar Sobre el agua Podemos ver O sea Realmente es de Admirar La fe que él tuvo Que empezó a caminar En el agua Pero tristemente Dudó Y al momento de dudar Esa fe Prácticamente se vino abajo Él comenzó a hundirse Y pues vemos Prácticamente No perseveró En esa fe Y por ende Se hundió Más aún Esos segundos De su fe Dios los utilizó Para que Los que estaban Encima de la barca Reconocieran a Jesús Como el Hijo de Dios Realmente Realmente Nosotros no sabemos Hasta donde Dios Nos quiere llevar Pero sí sabemos Que él nos puede utilizar Mucho más allá De lo que Nosotros Podamos pensar Isaías 55 8 al 9 Dice Porque mis ideas Porque mis ideas No son como las De ustedes Y mi manera De actuar No es como la suya Así como el cielo Está por encima De sus ideas También mi manera De actuar Está por encima De la de ustedes Por lo tanto Les invito A que realmente No nos conformemos Con el hecho De haber tomado Una decisión De creerle Sino que luchemos Por perseverar En esa decisión Que es una lucha Diaria Porque constantemente Tomamos decisiones Y tenemos que Realmente vencer Y perseverar En la decisión Que hemos tomado De creerle En medio De cualquier circunstancia Y bueno Eso es lo que les quería compartir Dios los bendiga Mis hermanos La verdad Que hemos sido Bendecidos Por esta Esta palabra Que Dios nos ha dado Y no solamente Por la palabra Sino por sus expositores Porque son jóvenes Señoritas Y jóvenes Hombres Varones Que están en busca De la felicidad Como tú y yo Pero que han decidido Poner a primer lugar A nuestro Señor Jesucristo Y que han decidido Que cuando Jesús Hizo esa promesa De buscar primeramente El reino de Dios Su justicia Y que todo lo demás Sería añadido Ellos han creído en eso Yo sé que a veces Se nos hace Difícil Pero debemos creer Y Dios nos llama A creerle La pregunta Para nosotros En esta hermosa tarde Es Estás batallando Para creer Yo creo que todos Batallamos Pero a veces Sea una vida Sea una vida Sea una vida que refleja Ese amor Esa fe Y esa esperanza Que tengo en ti Te invito Te invito a que pases Te invito a que pases conmigo Y vamos a orar Vamos a orar Puedes Venir aquí conmigo Y mientras estamos Escuchando esta música Vamos a pedirle al Señor Ese amor Esa paz Esa fe Que necesitamos Que cada uno de nosotros Tenemos una cantidad de fe Pero que esa fe Podamos incrementarla Día con día Prueba con prueba Momento a momento Cuando estamos En la presencia De Dios Sabiendo que sus palabras Son verdaderas Que actúan en nuestra vida Y que si nosotros creemos Podremos recibir De parte de Dios Esa bendición Cuando les decía A los enfermos A aquellos que venían Y acudían a Jesús Y decían Señor yo sé Que tú eres El Hijo de Dios Me podría sanar Me podría salvar Y Jesús decía Tu fe te ha salvado Aquí estamos Señor Deseamos que nuestra vida Pueda reflejar Esa fe Esa confianza en ti En todas las áreas De nuestra vida En nuestras emociones En nuestros talentos En nuestra familia En nuestra economía En nuestra vida espiritual Como estamos Delante de ti Señor Te pido que puedas Depositar en nosotros Ese amor Por buscarte cada día Y que nuestra fe Vaya incrementando En consecuencia A como vamos Caminando de tu lado Señor De tal manera Que la gente Cuando nos mire Pueda admirarse Como es que Le estás haciendo En medio de la prueba Como es que puedes Tú mantenerte firme En medio de los problemas En medio de las situaciones Que estás viviendo Cuando no tienes Como de donde sale Para pagar Todo eso Que estás tú Solventando Si no tienes Los recursos Déjame decirte Que para Dios No hay nada imposible Nos lo dice la Biblia Y lo podemos experimentar Cuando le decimos Que sí a Dios Oremos juntos Mis hermanos Señor aquí estamos Aquí estamos Abriendo nuestro corazón Nuestras almas Nuestras mentes Pidiéndote que tu Vida y tu amor Se refleje en nosotros Que podamos nosotros Acercarnos Y dar ese Ese paso Como lo hizo Pedro Enfocándonos en ti Y no dejando De mirarte a los ojos Ayúdanos a mantenernos Perseverantes Firmes y enfocados Creyendo que tú Haces lo imposible Posible Creyendo en cada Una de las promesas Sabiendo que tú Eres fiel Que no mientes Y que cumplirás Cada una de ellas Estamos en tus manos Depositamos nuestros Corazones y nuestras vidas En tus manos Y te pedimos Que nuestro corazón Sea calibrado Con el tuyo Te lo pedimos En tu precioso nombre En el nombre de Jesús Amén Podemos tomar Nuestro lugar Mis hermanos Y mientras tomamos Nuestro lugar Podemos Prepararnos Para otro Momento muy especial Que es el momento Donde podemos Compartir De lo mucho Que ya Dios Nos ha bendecido Déjame decirte Antes de eso Que si Es la primera vez Que nos visitas Esto no es Algo obligatorio Esto es algo Que los de casa Hacemos Porque sentimos Y vemos a través De la palabra de Dios Que hay bendición Si tú tienes Alguna duda Alguna pregunta Con confianza Puedes acercarte A nosotros Y te podemos Explicar Y te podemos Orientar Bien Si alguien Necesita un sobre Solamente hace su mano Van a estar pasando Por ahí los sobres Y quiero invitarte A que nos pongamos En pie Que te parece Si le cantamos A Dios Dios ha sido Tan bueno con nosotros Y lo seguirá haciendo Lo mejor está por venir ¿Lo crees? La muerte no tuvo poder Y nada pudo contener Su gloria y su despertar Vive si tú reinarás Vacía la tumba está Venció toda oscuridad El brillo de su majestad Alumbra y no cesará Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Reine por siempre Dios Que cuerpo de hombre Jesús ganó Su vida por la humanidad Jesús el mundo Cargó Jesús ganó 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 Está aquí, está aquí, su reino de amor, está aquí, está aquí, su reino de amor, Jesús cantó, Jesús cantó. Jesús cantó, Jesús cantó. Vamos a orar por las ofrendas, vamos a inclinar nuestros rostros por favor. Señor te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir de lo mucho que ya nos has bendecido. Gracias por tu amor, por tu abrigo y por tu bendición de cada día, Señor. Permite que cada día podamos unirnos más y seguirte más, Señor. Bendice estos diezmos y estas ofrendas que con amor hemos compartido, Señor, para bendecir tu iglesia. En tu precioso nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hay un par de anuncios. De lunes a miércoles hay oración aquí todas las mañanas y es de 8 de la mañana a 9.30 de la mañana. Hay oración y hay uno todos los viernes de 8 a 1 p.m. Puede usted traer su refrigerio y compartir un momento muy bonito con los hermanos. Hoy, domingo 3 de marzo, hay maná de mujeres a las 5 en punto, pre-maná, perdón. Pre-maná de mujeres a las 5 en punto, de 5 a 8. ¿Quiénes están apuntadas para el pre-maná? Pueden lanzar su mano. Ok, no les vamos a hacer nada, no se preocupen. ¿Alguien más? Ah, perfecto. Entonces, no se olviden de estar aquí. Se van a presentar muchos obstáculos en el nombre de Jesús. Vénzanlos porque hay una gran bendición. No he ido yo al maná de mujeres, pero he ido al de hombres y mi esposa ha ido al de mujeres. Entonces, son maravillas lo que reciben ahí. También el 9 de marzo de 4.30 a 8.20 p.m. está la velada de jóvenes. Por favor, mándenlos con refrigerio y mándenlos, por favor, porque es una bendición para que ellos estén buscando de Dios. Hay también venta de tacos. ¿Todavía hay tacos? Sí, ok. Venta de tacos de bistec y de trompo. 60 pesos los puede combinar, vienen con su refresco. ¿Qué más? Agua. Ah, perdón, con agua, disculpen. Oigan, ¿cómo saben ustedes? Yo estoy dándolos a no sé qué bárbaros. Están más informados que yo, pero me da mucho gusto. Así que recuerden que esto es ofrenda pro templo. Estamos construyendo un templo. ¿Y cuántos ya quieren moverse allá? Bueno, permitamos que Dios nos use, ¿verdad? Y aparte, recibimos un buen alimento para saciar nuestra hambre. No sé ustedes, pero yo sí tengo hambre. Mis hermanos, ¿qué les parece si reconocemos a estos jóvenes preciosos que estuvieron aquí al frente compartiendo la palabra de Dios? Fuimos bendecidos el día de hoy. Recordemos compartir esta palabra que escuchamos con alguien que no conoce de Dios, ¿sale? Vamos a cantar juntos. Vamos a cantar con la música del cielo. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Tú eres quien nos libertad, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. 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 ¡Mis hermanos que tengan un excelente domingo! ¡Nos vemos!